Hola a todos amigos de YouTube, soy Juliana Megalle, estamos en una mini creepypasta que hay detrás de la oscuridad, vale, es una creepypasta que se dice Raúl, oye Raúl, quiero hacer una creepypasta, que te la puedo hacer, y dice después de la oscuridad, y digo vale, la llamaré detrás de la oscuridad, muy bien, vale, tendré millones de visitas, bueno, lo de las visitas no, pero bueno, espero que os guste la creepypasta, poneros auriculares, apagad las luces, y nos vemos al final de vídeo, adiós. ¿Qué hay tras la oscuridad? Estaréis pensando. Algunos diréis que no hay nada, o que solo es un misterio. Bueno, os contaré lo que sé. Estaba un día en mi casa, tranquilo, haciendo vídeos, para mi canal, mi madre dijo que se iría a comprar algo para hacer la comida, pero no le tomé mucha importancia. Cuando ella se fue, encendió la luz del pasillo, para que no se viera tan oscuro. A los pocos segundos de que ella se fuera, esta luz se apagó, dejando un pasillo de oscuridad. Asustado, de un salto cerré la puerta del miedo que le tenía a la oscuridad, dirigiéndome hacia mi ordenador, pensé. ¿Qué hay tras la oscuridad? Estuve todo el día pensando en esa pregunta, pero no sabía que responder a esa pregunta, le dije a mis amigos por Skype que me dijeran una respuesta, pero no me dieron respuesta. Decidí buscar un vídeo en Youtube, por si encontraba alguna respuesta interesante. Lamentablemente, no encontré apenas vídeos, excepto ese que no sé cómo, pudo llamar mi atención. El vídeo decía de que para poder ver qué hay detrás de la oscuridad, tenía que ir al pasillo más largo de mi casa, con una vela, con luces apagadas, y en mitad del camino apagar la luz de la vela. Pero me pareció algo terrorífico y sin sentido, que no decidí probarlo, ya que creía que no iba a pasar nada. Se lo dije a mis amigos en el patio, y la mayoría se animaron a probarlo conmigo, ya que les gustaban las experiencias paranormales. Decidimos ir a casa de un amigo mío, que tiene un pasillo muy largo, donde sería perfecto. Apagamos las luces, encendimos la vela, y comenzamos a caminar. Estaba algo asustado, aunque creía que no pasaría nada. Hasta que llegamos a la mitad del pasillo, ahí apagamos la vela, raramente, podíamos ver algo a nuestro alrededor, como una sombra que se distinguía de las de mis compañeros, al final del pasillo había algo, era una especie de demonio con un cuerpo muy delgado. Del miedo, decidí correr dejando a mis amigos atrás, el pasillo era larguísimo, mil veces más largo de lo que era realmente. A lo lejos, escuché los gritos de mis amigos diciendo que les ayudara, pero no tenía valor. Al encender la luz, del final del pasillo, vi que dos de mis amigos no estaban. Solo quedábamos yo y dos más. Al entrar a una de las habitaciones, vimos la camiseta de uno de mis amigos con un arañazo, nos dispusimos a encontrar a mis amigos, aunque sabíamos que no nos llevaría a nada bueno. Cogimos la vela, pero asegurándonos de que no se apagara, ya que no nos fiábamos de la luz del pasillo. Íbamos bien, solo que no encontramos los cuerpos de mis amigos, decidimos salir al fin, de la casa de mi amigo. Pero la luz del edificio estaba apagada, así que seguimos con la vela sin que se apagara. Vimos que había una ventana, donde entraba algo de luz. Decidimos ir allí, ya que, la vela se estaba quedando sin cera, uno de mis amigos se sacrificó y decidió encender la luz. Pero cuando él encendió la luz ya no estaba. Pensamos que se lo había llevado ese tipo, así que decimos bajar rápido, ya que las luces de los edificios se apagan rápidamente. Tocábamos los botones, y no nos lograba atrapar. Pero en una planta no funcionaba el interruptor. Así que cogimos la vela y nos dirigimos fuera. Al llegar a mi casa, abrí la puerta. Vi que el pasillo estaba oscuro, y al entrar...